En medio de la naturaleza se encuentra un grupo de vecinos para hacer un proyecto único en el país. Fuimos invitados varias personas, desde niños a mayores, nos dijeron que veníamos a una actividad para realizar esferas de barro. Esto es con el fin de limpiar las aguas del río, purificarlo. Con edades variadas, estos vecinos de Palomo comienzan a preparar el material principal para su proyecto. El barro lleva un proceso, hay que limpiarlo, quitarle piedritas, cualquier palito que traiga y de ahí ya se esparcen, se le echan ya los microorganismos. A la hora que se los integramos hay que moverlas, hacer las esferitas y lleva un proceso ahí para poder tener un tiempo de secado. Ay, yo lo que digo es que se llama, es una hada. Y hada porque puede hacer de todo con los ríos. Es una esferita llena, milagrosa, les digo yo. Es una super esfera a la que se le pusieron microorganismos eficientes para remediar lo que está pasando en el río. Para que vuelvan los pájaros, vuelvan las aves. Y cuando se lanzan a los ríos, ella va rodando y va limpiando el fondo de los ríos. Esta es una técnica japonesa que comenzó a desarrollarse en nuestro país. Ese viene desde Japón y otro mundo que desde hace 30 años desarrollamos y ahora estamos implementando acá en Costa Rica desde hace 5 años. Jóvenes y adultos se unen para crear una manualidad que la naturaleza es quien la disfruta. Las esferas de barro cuando dejamos como 20 días están secas como piedra. Entonces eso lanzamos con chiquitos, bueno, todos los participantes que lanzan, eso se va para profundo hacia abajo fondo del río. En el fondo hay como sedimentos, materiales orgánicas que están causando contaminaciones como malos olores, coliformes. Entonces poco a poco liberan los microorganismos benéficos que ellos biodegradan sedimentos y después desaparecen problemas. Listo chicos, alcen esas bolas que hicimos, lancemos sueños al río todos, liberemos estos microorganismos eficientes por una patria mejor, por ríos limpios. Es una experiencia muy bonita, lo traslada uno como a la niñez, ¿verdad? Porque ahora cuesta mucho que uno se dedique como a agarrar y hacer algo de tierra, ¿verdad? Y al formar las esferitas ya uno queda con una capa de barro suficiente en las manos, ¿verdad? Y a la hora ya de lavarlas uno siente un cambio y dice, ay, qué rico siente, una suavidad, ¿verdad? ¡Viva la naturaleza! Una actividad donde el barro, las manos sucias y las ganas de ayudar se unen en pro de la naturaleza.